Bueno, ahí estamos viendo a Carmencita, la pipiripao, que ahora ha venido con su nuevo look. Vean su nuevo vestuario. Estamos viendo que está bailando con su bailarín, el gallo Claudio. Estamos viendo que está bailando con su bailarín, el gallo Claudio. Estamos viendo que está bailando con su bailarín, el gallo Claudio.